Hola, soy Burger Rata y este es Pan con Rata y nos dirigimos a Nagano. Y no se ven ni un carajo, por cierto. ¿Dónde nos estamos yendo? ¿Nagano o a Sailor Hill? ¿A dónde? Aprevítenlo, mi amor. Bueno, nos estamos yendo... ...a la verano. Al infierno de Hades. ¡Vamos! No, 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 no. ...yendo... ...qué esco... ...que esco... ...d uscanriron... ...que esco... ...que esco... ...yendo... Gracias.